¡Suscríbete al canal! ¿Quién puede ser? ¿Tú has pedido algo? No, yo no he pedido nada ¡Mi novia! ¡Novia a mí! ¡Buenos días! ¡Vamos a estudiar! ¿Cómo que vamos a estudiar? Déjame pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo comienzo la clase ¿El clase de qué? ¡Siéntense! ¡Tú eres del otro día! ¡Baldi! ¡El profesor particular! ¡Siéntense! ¡Pero que yo no quiero nada! ¡Es Baldi y Calvi! ¡Es Baldi y Calvi! ¡Siéntense! ¡Vamos a ver! ¡El reto de like! ¡Lo primero, chicos! ¡Muchísima atención! Tenemos que llegar al reto de 5.000 likes Y suscribirse a todo este canal Porque si no se van a quedar sin vacaciones de verano Y tendrán que estudiar todo el verano ¡No! ¡En serio, Baldi! ¡Pues chicos! ¡En serio te lo digo! ¡Ya lo habéis escuchado! Tenemos que llegar al reto de 5.000 likes Y que todo el mundo estáis suscritos Si no queréis quedaros todo el verano estudiando ¡No! ¡No! Y se os va a caer el pelo, ¿eh? ¡No! ¡Ibais a ser calvos! También Es un añadido extra ¡Horrorífico! ¡Como yo! Y no vais a poder tener un amor de verano Porque vais a estar estudiando ¡Oh, no! Bueno, yo aunque no esté estudiando No lo voy a tener Y como siga diciendo cosas Estamos aquí haciendo el reto de like Hasta las 10 y media Escuchadme una cosa ¿Qué pasa? Bueno, así no estudiamos Yo lo veo, ¿eh? Hombre, también es verdad Te voy a dar un capón, ¿eh? Te voy a dar un capón Bueno, escuchadme una cosita Vamos a ver ¿Qué pasa? Os voy a enseñar matemática ¿Cómo que matemática? Pero yo, ¿pa' qué es? Si yo ya sé contar Mira, dos más dos, cuatro, vale No, no, no Os voy a enseñar matemática Porque tenéis que aprender Porque salí a oparda ¿Cómo que salí a oparda? ¿Qué estás diciendo? Salí a oparda Y tenéis que intentar Aprender matemática Para intentar Entablar relación matemática Con un problemita que hay ¿Pero qué problema? ¿Pero qué no le estás contando? A ver, te cuento Te cuento Resulta que tú sabes Que mi propósito en esta vida Es que todo el mundo Aprenda Efectivamente Sí, sí Aprender es muy importante Y lo más importante Es cómo se enseña Claro Entonces Yo el problema Es que he intentado enseñarle Sí Al agua Al agua ¿Pero cómo me ha enseñado al agua? Me acerqué al río Y le dice Te voy a enseñar matemática ¿Por qué le dices? Eso está bien Yo quería Superarme en la vida Ajá Y no, no No te ha superado al final Y empezó a pensar el agua Empezó a pensar A su marreta Y salió un tsunami De pronto Lleno de operaciones matemáticas ¿Cómo? ¿En serio? Esto suena totalmente surrealista Pero te juro que es verdad Te lo verás dentro de unos cuantos minutos Pero madre de la voz Hermosa O sea que viene un tsunami aquí De matemáticas De matemáticas En plan ahí con su recta Con su suma Con su raíz cuadrada Como te beba tú el agua esa Te convierte en Aristóteles Oye, pero espérate Tiene sentido Estamos en Minecraft Sí, sí Y la raíz Tiene que ser cuadrada ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Y qué hacemos? Ahora Os voy a decir una cosa Aplicado el cuento ¿Cómo se os da la arquitectura? A ver, pues mira A mi amigo bien A mi no A tu amigo bien Pues venga, a construir Te quiero ponerte un aprobado, eh Venga Venga, bien ¿Y tú qué vas a ser? Yo, pues mira Yo ¿Da latigazo o qué? No, no Latigazo no Mira, yo voy a A decorar por dentro Que es muy importante ¿Vale? Bueno Decoración de interiores Sí, pero tienes algún problema ¿Eh? No, no Yo, mientras haga algo ¿Profesor? ¿Eh, profesor? ¿Por qué siempre estás enfadado? ¿Qué? ¿Estás siempre amargado, eh? Yo no estoy enfadado Yo estoy de mala hostia Vale, vale No me la toques más Venga Oye, ¿y este color tan feo Que estás cogiendo por la casa? Oye, pues se parece a tu color, eh No es por nada ¿Y se parece a mí? ¿Tú me estás insultando? No, no Vamos a ver Yo no te estoy insultando Pero a ver Tienes un poco amarillo Eres como un Simpsons Pero feo Claro Oye, espera Mira, ¿cómo se llama La figura geométrica que está haciendo? A ver si te lo sabes Pues mira Se llama trapecio Tú es tonto No, no Que es broma ¿Cómo se llama? Pues es un cubo ¿Un cubo? Efectivamente ¿Y de cuántas dimensiones? Dimensión, pues... Pues la verdad que no lo sé ¿Cuatro por cuatro? No, me refiero a que de cuántas dimensiones De dos dimensiones o de tres Ah, vale De cuatro, eh De cuatro De cinemaca Venga ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Pero por qué no cambia de color? Que es muy feo ¿Pero qué me pasa? No sé, si no fuese escalvo Te pondría pelo Pero como eres escalvo Oye, me acabo de dar cuenta Valve Es calvo en inglés Entonces, ¿Valdi es escalvito? A ver, mira Eso es casualidad, eh No sé yo, eh Oye, ¿qué pongo aquí? Eso no quiero decir Oye, ese calvo Yo creo que me va a salir pelo ¿Cuándo te va a salir pelo, profesor? Cuando crees que soy todavía joven ¿Cómo que joven? ¿Cuántos años tienes, profesor? Doce En cada uña de pie ¿Cómo va a tener tu doce? Pero que no te lo creo, ¿o qué? Que yo soy un prodigio Un niño prodigio ¿Pero vas a ser tú un niño prodigio Con esa cara? ¿Qué sí? No sé, yo no me lo creo Oye, tú te lo crees Si no tengo ni pelo en el sobaco ¿Qué? Lo único que tiene de prodigio Es lo que le brilla la cabeza No he entendido nada que he dicho El único que tiene de prodigio Es lo que te brilla la cabeza Yo la jerga esta La jerga callejera no la entiendo A ver Oye, Valdi Esto que es la La boca Una pregunta O sea, a ver Tú provocas el tsunami Y no estás haciendo nada, ¿eh? ¿Yo qué quiero que haga? Si yo estoy ya muy mayor Pero no tenía doce años Claro ¿Y tú cuál te crees que La esperanza de vida Es un profesor Que le coméis la cabeza Y lo volváis loco? Bueno, a ver Eso también es verdad Oye, ¿puedes poner aquí el este? Ahí ¿Qué voy a poner yo ahí? Y yo El este El bloque El bloque Ahí está Valdi Oye Eres un poco inútil, ¿eh? Escúchame ¿Qué quieres? Que fea es la casa por fuera, ¿no? Que no es ¿Qué le estás haciendo? ¿Pero no ves que se está Pareciendo a ti? ¡Claro! Mira, mira Mira cómo aparece tú A mí qué me parece Se me va a parecer esto Si esto es una cosa terrorífica A ver, pues más o menos Ya imagínate Cómo es tu cara Pues sí Esto es Siempre contento Ahora estás contento, Valdi Tú eres feliz Debes ser un tío optimista ¿Pero tú te consideras Una persona feliz? No sé Sí ¿Y por qué tienes Esa cara? Por mi cara ¿Es así? ¿Y por qué tratas así A tus alumnos? ¿Por qué los tratan mal? Porque quiero que aprendan Quiero que aprendan Y si no aprenden Pues con mano dura ¿Pero tú te crees Que son maneras? Se ponen de siempre No sé A mí no me lo parece Oye Várgame cielo Que me ha hecho Que me ha hecho visco A mí tus métodos No me gustan, Valdi La verdad, ¿eh? Las cosas como son Pero bueno No pasa nada ¡Me ha hecho visco! Vale, que ya Que ya no hemos enterado Mira, ponemos esto por aquí Colocamos la TV A ver Ahí Perfecto Uy, me falta aquí el El sofa Ahí está Maravilloso Pero súper maravilloso Mira, entonces ahora Colocamos esto aquí de cerca Pim pam Vamos así ¿Qué tal, amigo? ¿Y qué tal si pones una escalera? ¿Cómo que una escalera? Ay, perdone, profesor Pero eso es demasiado ya Pones una escalera, ¿eh? Eso es demasiado Profesionalidad Marci Por favor ¿Qué está haciendo? ¿Valdi, qué te pasa? ¿Estás ahora triste? ¿Valdi? Mira, escúchame ¿Qué le sucede? No me hables más de amor, ¿eh? ¿Por qué? Ya me cansé, ¿eh? Vale Ya me cansé ¿Y qué pasa? Todos esos dolores los pasé Así que no, ¿eh? Vale, vale Pero ¿por qué estás así ahora en plan... ¿Por qué estoy pensando en mi mujer? ¿Quién es tu mujer? La profesora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué profesora? Yo estoy casado No sabía Ya la conocen algún día En serio Ya la conocen Me da miedo No sé por qué Pero me da mucho miedito ¿Para qué mentir? Pero bueno, no pasa nada Yo ya estoy acostumbrado A esos dolores Vamos, yo creo Yo creo que tú la conoces de algo ¿Que yo la conozco? Es famosa, ¿sabes? No me digas No me digas que es Granny No es Granny, ¿no? O sea, es Granny Esa es más fea Que el club mono Parece la vida del Titanic La mía es más como yo ¿Como tú? ¿Cómo? O un poquito como yo Pero un poquito como yo Me he hecho muy parecido Es que no sé si te va a sonar el nombre Si te lo digo ¿Cómo se llama? La cita cara papel ¿Cómo? No sé si la conocerá de algo Sí, sí, sí la conozco Pero la verdad que no me imaginaba yo Claro ¿Tú de dónde te crees que soy yo? ¿De Springfield? No me está viendo A ver Pues mira Lo que pasa es que yo soy Del aro De la otra parte de la ciudad ¿Sabes? No, claro, amigo Claro Bueno A mí no me da tanto el sol Venga Creo que está Creo que está empezando Escucho algo, eh Creo que va a venir ¡Vamos a lao! Pero yo voy a echar un truñaco Porque el miedo hace Que se me revuelva El estómago ¡Oh cielos! Vaya lo que he echado Chicos ¿Cómo estáis? ¿Estáis dedicados? Mira, aquí viene Aquí viene Muchas matemáticas Son más Vestas divisiones S cuadradas Al cubo del juego ¿Dónde? ¿Dónde? Me estás diciendo ¿Pero qué es eso? Hay demasiadas cuentas Mi cerebro va a explotar No, mire No, mire Es para estudiar Corre, corre Pero Chicos Chicos Voy a intentar dialogar con él Voy a intentar dialogar con él ¡Dialoga! ¡Ajuda! ¿Voy a dialogar? Creo que se lo ha comido Creo que se lo ha comido Masi ¿Qué hacemos? Mira, mira, mira Mira la casa Mira la casa No puede ser Pero que yo no he visto la casa Desde fuera A ver cómo está ¡Pum! 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 ¡Pankery! ¡Sale ahí! ¡Pankery! ¡Que tú eres listo! ¡Pum! 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 ¡Pankery! Hola, buenas tardes, señor ¿Qué sucede? ¿Cuántos dos más dos? Cuatro ¿Y tres menos tres? Cero ¿Y diez más cinco menos uno? ¡Diez más cinco! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, Pankery, cuidado! ¡Pum! 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 Lo que tienes que hacer es... Es imposible ¡Noooo! ¡Masi! ¿Por qué ha muerto mi amigo? ¡Por tu culpa! ¡No! ¡No es mi culpa! ¡No! ¡La liaste! ¡Noooo!